Y lo otro, el expediente que tiene ahí en la gaveta, en su escrito, sobre una empresa que ha acudido al Poder Judicial para defender su planteamiento acerca de que no debe de pagar impuestos y que de manera acomedida el ministro solicitó el expediente. Pero lo tiene ahí guardado. Lo tiene desde diciembre detenido y no ha sacado ninguna resolución. ¿Dónde está la justicia? Rápida y expedita, ya sé, ya sé, me va a decir que no tiene tiempo, no tiene términos legales, que él se puede llevar todo el tiempo. Pero yo no voy a dejar aquí de decir que no ha resuelto.